Se sigan viendo, estamos aquí en el Lowe Heritage State Park, aquí está la herencia. Ese señor que está ahí, dice que se llama Hawk Famiiski. El tipo se reveló, puso a la gente en pará, porque no tenían la boquita, los trabajadores. Ellos se quejaron, hicieron lo que tenían que hacer Y eso es un símbolo de libertad. Se pusieron las pilas todos los trabajadores y buscaron los bellos. Entonces ellos mejoraron la situación de los inmigrantes en este lugar aquí. Bueno, ahí es una fuente de lubricación. Esta agua está fría. Bueno, está un poco... Mi gente, sigan viendo, sigan viendo. Estamos en Lowe el día de hoy, sigan viendo. Mi gente, estamos aquí con Fernan. Fernan, ¿qué es lo que tú dices? Ah, tú sabes, aquí esperando el tren. Estamos esperando el trencito, mi gente. Espérate, déjame subirme en eso, que hay un problema aquí con el coronavirus. Mi gente, sigan viendo, mi gente. ¿Qué es lo que dices? Que sigan viendo. Sigan viendo, mi gente. Ey, ese llamado está adelante y adelante. Vamos a etiquetar en este video a él, ¿verdad? Y lo que es buenas, buenas, también la vamos a etiquetar a ella. ¿Qué tú dices? ¿La etiquetamos? Claro. Tenemos que etiquetarla, vamos a dar un chín de payola a esa gente. Sigan viendo. Ya ustedes saben, mi gente. Aquí es que empieza la vuelta. Aquí es que empieza la vuelta, así que vamos a esperar a que llegue el trencito. Sigan viendo, mi gente, sigan viendo. Vamos a mostrar en el tren. Vamos a mostrar en el tren. Sigan viendo, mi gente. Sigan viendo, sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mi gente, aquí vamos en el tren Vamos con mucha suerte, nos dejaron solos Vamos solos en el tren Como ustedes lo pueden ver Bueno, sigan viendo mi gente Ok mi gente Terminó el recorrido Ya recorrimos Francis Bueno, ese trencito era algo sencillo Mi gente, por ahora estamos aquí caminando Rumbo algo Bueno, vamos a llegar a Southway Primero, ¿verdad? Sí, primero a Southway Mi gente, creo que tiene esta gorra, ahí mi madre Espérense, ahí hay una gorra Gain Dejame poner esa gorra ahí Vamos ahora A ver si vamos a Southway Comemos algo Sigan viendo Eso es para que vean que solamente ustedes Somos primero en abrir esto ¡Vamos! Vamos a ver si vamos a papá aquí ¿Quien? Y también, sí también ¡Va! Estamos entrando ahora No vean ya, no vean mas Nos vamos para casa, estamos esperando aquí El autobús, señores porque estamos aquí sentados prácticamente en el suelo So what do you think guys? I think we have fun. We enjoyed this trip. It was awesome. Now we are waiting for the bus. We'll see you next time.